Hoy es 10 de junio, el Día Nacional de la Seguridad Vial. Esta fecha se conmemora en alusión más o menos a hace 71 años, cuando en el año 45 se decide cambiar la forma de tránsito, pasar a la mano derecha y a partir de ahí empieza ese trabajo que fue un trabajo incipiente y que hoy cobra mucha fuerza y sobre todo en Trenquelauque, en que estamos todos como comunidad preocupados por el tema de la educación vial. Entonces el día de hoy es un día oportuno para empezar una campaña de concientización y sobre todo vinculado con el tema del tránsito, si cruzamos las estadísticas, todo lo que tiene, el trabajo que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, lo que tiene el hospital, vemos que hay un diagnóstico claro y que a partir de ese diagnóstico hay que empezar a trabajar en acciones concretas. ¿Qué más les preocupa del diagnóstico? Y en realidad la cantidad de accidentes, sabemos que la mayoría se desarrollan acá en el ámbito de la ciudad, la mayoría son por distracciones, la estadística dice eso, en segundo lugar por maniobras bruscas, en tercer lugar por consumo de alcohol o de algún otro tipo de sustancias y bueno, esos serían los tres puntos fundamentales. La mayoría de los accidentes los llevan adelante las mujeres, pero son las menos hospitalizadas. En segundo lugar, bueno, están los hombres y sí, ahí da la estadística que muchos de ellos están hospitalizados.